Los peores resultados de Argentina en su historia, el primero en 1958 en Suecia, Mundial de Suecia 58 ante Checoslovaquia cayó 6 a 1, goles de Vorak, Sikan en dos ocasiones, Faisal y Joborka en dos, el gol de Argentina fue Omar Orestekor Bata de penal, Loco Gorbata, cultero del jugador del Medellín, después en el 59 de Copa América ante Uruguay, en ese entonces sudamericano, 5 a 0 cayó, goles de Mario Luis Vergara, dos goles, ese jugador pues, fanatismo, samperista total, José Sacia y Alcides Silveira, hombre, Pepe Sacia, Pepe Sacia, Alcides Silveira por dos, después obviamente el 5 a 0 del año 93 en el año mental, el 6 a 1 en el 2009 en La Paz, ante Bolivia, tres goles de Joaquín Botero, les voy a decir un club especial que hay de jugadores que solamente le hicieron tres goles a Argentina, son solamente siete, y el 6 a 1 ante España, o sea, cinco grandes goleadas, ayer por un gol, era la peor goleada de la historia. Yo tengo una buena noticia.